Amigos de Enlaces Noticias, hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Realizado el sorteo de la Copa América 2020, ya se conoció el calendario, principalmente de nuestra selección Colombia, aunque inicio contándoles que la Copa América se inaugura en Argentina y Argentina, la selección local, enfrentará a Chile. Colombia debutará el sábado 13 de junio en el Estadio Nemesio Camacho del Campín, como lo anunciamos en la noche anterior, y enfrentará a la selección de Ecuador. Luego, el 17 del mismo mes, en el Estadio Olímpico, Pascual Guerrero enfrenta a Venezuela. El 21 de julio, en el Atanasio Girardot, recibe a Perú. Luego, viaja a Barranquilla, donde enfrentará el 27 de junio a Brasil y el 1 de julio a la selección de Qatar. Los cinco compromisos de la primera fase de la selección Colombia. En Zona Mista, tuvimos invitados. Con ellos dialogamos primero el profe Carlos Queiroz y lo que opina de esta Copa América y de la selección Colombia. El sorteo es lo que es, primer partido Ecuador, y bueno, nos vamos a preparar bien. Sí, fantástico. Yo pienso que eso nos va a dar la posibilidad de la gente estar más cerca de nosotros y nosotros más cerca de la gente. Entonces, poder jugar y pensar la competición en el corazón de Colombia, que es su capital, y después llegar a todas las familias en Cali, Medellín y Barranquilla, es un privilegio que seguro los jugadores no van a dejar de fugir y van a intentar hacer lo mejor para hacer a las personas felices. Y en esta Zona Mista también tuvimos la oportunidad de dialogar con el profe Reynaldo Rueda, director técnico de la selección chilena, debuta, abre la Copa América frente a la selección local en Argentina. Difícil, intenso, creo que los dos grupos son muy difíciles, muy equilibrados, con selecciones muy competitivas, y bueno, eso hace que sea muy interesante el torneo. El arranque con Argentina. Un rival de jerarquía, que en su localidad seguro que se va a hacer más difícil, partido que se ha vuelto el clásico de las últimas Copas Américas, y ojalá que nosotros tengamos un buen día y lograr un buen partido. Con el agradecimiento para el abogado Diego Lozano por su apoyo, también a la panaría Parvipan, ahí en la calle 51 con carrera 12, nos despedimos desde la ciudad de Cartagena, ya muy pronto en la ciudad de Barranca, Bermeja. Con mucho gusto, Ariel Quiceno, Pasión por el Deporte, enlaces, noticias, desde ya, en modo Copa América.